Bueno, y comenzamos con este enfrentamiento Será de... Krauser y Radiovni contra D-Rage y Chosun Vamos a Final Destination, señores Bien Desagrupándose en este momento, vamos a ver la estrategia 1 contra 1 por el momento Buen Dash Attack, excelente combo por parte del equipo de SRG Power Throw, Nair, Downer, por ahí Cada equipo dañando y combiando a su equipo enemigo Power Throw, no Estamos viendo Chosun metiendo presión en la orilla Muy bien, por parte del equipo rojo capitalizando y aprovechando cada oportunidad Que le lanza a su compañero Buen Nair Esos Jabs Joker sin salto, pero Rage prefiere castigar a Krauser Buen Downer Backer no alcanza a conectar, tristemente Los Jabs Es un Forward Smash Te terminó llevando a los dos No sé qué tan favorable fue ese trade para el equipo rojo Pero, bueno Ya estamos, es lo que hay We take those back throws ¿Será suficiente? No, no lo es Buen D.I. por parte de Rathjovni Forward Smash Tomando el Stock Justo después del Ending Lag De ese Forward Smash ¿Uptil? ¿Será lo que viene? No, un Up V.A.R.O. Shield Muy bien hecho por parte de Chosun Dash Attack Dash Attack de nuevo Nair dañando a sus dos compañeros Muy bien hecho por parte de Rage Ese spacing que tiene Lo está generando Uy, spikeó a los dos Pero tristemente fue dentro del stage Así es que rebotaron en el mismo stage Eso fue triste Hubiera sido demasiado rico Ver este doble spike Buenos Jabs Up V.A.R.O. Shield Joker haciendo presión Y es interceptado por ese Forward Smash Muy buen Backslash Por parte de De Chosun Llevarse a la Sola de Krauser Down V Up Smash Muy buen daño por parte de Krauser Buen Forward Tilt Krauser tiene a Rage Off Stage Login P.O. señores Fue suficiente para poder tomar su Stock Eso estuvo cerca Down Smash Muy bien hecho Eso dio miedo Terminó dañando a su compañero Up Smash Interceptando Ese antiaéreo Ayudando para poder llevarse el Stock De Chosun Chosun se encuentra ahora En su Última Stock Excelente Trumping Por parte de De Rage Counter Bastante daño Un Forward Tilt Muy bien hecho por parte de Rage Inhabilitando por completo A su enemigo Para poder evitar que Krauser pudiera hacer un Follow Up Después de ese Grab Eso estuvo Dash Attack Todavía alcanza a regresar Muy buen día Y por parte de Chosun Se ve un Backthrow Tristemente se llevó a su compañero Con ese Backthrow Buen Backer Excelente OP Dash Attack Y Krauser sella este juego Con ese Backer In Y Y Again Gracias por ver el video. 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 Gracias.